Buenos días amigos de Despierta Arizona les saluda Jorge Valenzuela. Esta mañana nos encontramos con los amigos de COX para hablarnos sobre el evento de la Feria de Es el Momento y también sobre su nuevo programa. Para hablarnos de esto se encuentra nuestra especialista en relaciones comunitarias Roxanne Wingate. Buenos días Roxanne. Buenos días. Platícales a la gente que nos está viendo en estos momentos sobre cuál va a ser la participación de COX Communications en la Feria de Es el Momento. COX Communications estamos orgullosos en patrocinar este evento. Vamos a estar presente con personal de COX ayudando a familias a inscribirse en nuestro programa Connect to Compete. Háblales un poquito de qué se trata este programa Connect to Compete. Bajo el programa Connect to Compete, COX Communications estamos ofreciendo nuestro internet a familias a un precio reducido para esas familias de bajos ingresos y que tienen un niño que califican en el National Free School Lunch Program donde reciben su lonche gratis. ¿Y cuál sería el costo de este servicio? Digo, para las familias que son elegibles. Para familias que califican pueden recibir nuestro servicio de internet de alta velocidad a $9.95 al mes por dos años incluyendo la instalación y la renta del móvil completamente gratis. $9.95 es un precio buenísimo para las familias elegibles. ¿Y por qué COX se quiere encargar de romper esa barrera en lo que es el internet como un servicio de lujo a que es algo normal para la comunidad? Pues sabemos ya que el acceso a la tecnología, el internet ya no es un lujo, es una necesidad. Sabemos que 80% de maestros dan tarea por el internet. Por eso es muy importante que COX estemos invirtiendo en nuestras comunidades y más en la educación de nuestros jóvenes. Correcto. Y bueno, si la gente tiene más preguntas, ¿a dónde se puede comunicar? Si personas quieren más información, pueden hablar al 1-855-222-3252. Pues ahí está apareciendo el número de teléfono en pantalla o también el sitio de internet www.connect2compete.com diagonal COX. Aparte van a estar en el evento de ese momento, ¿correcto? Exactamente, vamos a estar. Nos vemos allá. Muchas gracias y gracias a ustedes. Stanford Children, Univision y Unimas Arizona los invitan a la Feria Educativa. Es el momento preparándonos para el éxito. Tendremos mochilas, becas, rifas y mucho entretenimiento, así como clases para padres de cómo mejorar la educación de sus hijos. No se pierda este gran evento para toda la familia. Sábado 3 de agosto en Central High School en Phoenix. Los invitamos. Este evento es orgullosamente presentado por tus amigos de COX.